Nuestro futuro está en el mar. Es una fuente de vida y de riqueza que debemos aprovechar de forma inteligente, integradora y sostenible. Para ello, todos los agentes públicos y privados de los sectores productivos vinculados al mundo marino-marítimo deben estar unidos desde la innovación y el conocimiento. Tenemos que crecer, ser más competitivos y construir el futuro mirando al mar, contando con el mar, un futuro que tiene color azul esperanza. Este es el objetivo de InnovaZul, el impulso de la competitividad público-privada hacia un modelo económico circular y un desarrollo sostenible. Un punto de encuentro entre administraciones, generadores de conocimiento y agentes tecnológicos y empresas demandantes de tecnologías para la innovación y el desarrollo socioeconómico en los sectores marino-marítimos. Un encuentro internacional en un formato combinado entre ponencias, mesas redondas, networking y área de Open Innovation, con la participación de más de 100 ponentes y las instituciones y empresas más representativas de los sectores marino-marítimos. Conocimiento, transferencia, competitividad, innovación, crecimiento, empleo. Naveguemos juntos hacia el futuro. Tenemos por delante un mar de oportunidades.